El día de hoy les voy a presentar el unboxing de la ASUS TUF GAMING, el ASUS TUF GAMING, la ASUS A15, esta laptop es muy controvertida por el diseño Honeco y Comp y el tema de las temperaturas, así que vamos a ver qué tal se desenvuelve y bueno así te llega, de hecho te llega un packaging de estos de Amazon pero la verdad es que no es muy estético, nada más tiene la sonrisa, primero que nada tiene ASUS TUF GAMING y el logo de TUF que está de este lado, así como el diseño de Honeco y Comp de estos ambos lados, en la parte de la derecha nada más tiene ASUS, en la parte de la izquierda bueno nada más una pequeña información que de hecho nos dice que es la AXE 506i que preparan en California, un par de certificados y más movidas, las características acá en la parte de abajo, este no lo van a ver porque es mi dirección, pero ya vamos no los alargo más, abrimos un poquito esto, tiene una agarradera que de hecho dice ASUS de este lado, es de plástico y se siente bastante bien, la caja se siente bastante dura, todo hay que decirlo, abrimos, tenemos que abrirlo de una manera correcta y esto me sorprendió hace rato que la abrí para ver si venía, me sorprendió esta parte, esta parte se abre como si fuera una bisagra de laptop, se queda ahí como hace un triángulo acá, está cool, por dentro tenemos este branding también con el diseño de Honeco y Comp, que no sé ni por qué lo consumen tanto porque realmente las temperaturas no son algo muy cool, básicamente tenemos el computador recubierto por una especie de tela, de tela bolsa no sé, lo levantamos, tenemos el computador de este lado, que ahorita lo vamos a ver, espérame un segundo, voy a enseñarles lo demás que trae, bueno primero que dice acá, nos habla de es un manual de usuario básicamente, o guía de usuario, en busca de lo increíble, un librito también que dice varias cosas sobre software support, consumer support, que de hecho si buscan productos importados de Estados Unidos, tengan en cuenta que en México ya salió de el tratado unilateral donde tienen las garantías México, Estados Unidos y Canadá, de este lado tenemos cable de corriente americano, ahí está ya enfocado, cable de corriente americano, salida americana, viene protegido de este lado, salida americana, ahí del otro lado el típico de tres polos, de este lado pues tenemos un brick de carga que es bastante pequeño respecto a lo que es la la computadora, la computadora es de 150 watts, 150 watts, ahí está perfectamente, de este lado, esto es lo que no me gusta se podrá sacar parece que viene unido ok, no tengo idea si viene unido, pero no lo voy a usar más porque capaz se sale y si viene unido así como está realmente es que, sorry porque si se llega a chingar ya vale, parece que si viene unido, pero está un poquito levantado de hecho ahí tiene como un relieve, de hecho aquí tiene como un relieve que hace que se mueva un rato de todos modos no se va a estar moviendo por ahí, cable normal de este de DC y de este lado ahora sí por fin tenemos la la verdadera bestia que venimos a ver bestia en el sentido de que para México sí es algo escucharon en los comentarios que es el salario de un titulado con cinco años de experiencia un mes pero pues para Estados Unidos pues cualquier cosa se ve muy muy cool tenemos un acabado que es plástico hay dos versiones ahí, tal de metal y tal de plástico depende de la que ustedes lleguen a pedir oh mierda, no sabía que mi mesa estaba sucia pero bueno, ignoremos eso tiene un acabado en plástico que se asemeja bastante al metal, parece metal cepillado tiene por debajo, tiene el diseño Honeycomb tan controvertido de este ya hablaremos en el vídeo cuando lo analice completamente tiene el estilo Honeycomb y de este lado tenemos en la bisagra que la parte de acá del borde no se levanta junto con toda la tapa sino que aquí nos deja ver algún tipo de información como lo que es el logo de la marca TUF junto con el foquito de cargando, trabajando, disco duro y modo avión la voy a abrir o si se necesitan las dos manos para abrir, lamentablemente oh my god, es preciosa realmente, estoy fascinado realmente cuando fui a verla a el único Liverpool que hay aquí en mi pueblito realmente sería así de cool pero tenerla en la mano es otro feeling siempre les digo, siempre es diferente tener en la mano un producto respecto a simplemente comprarlo entonces vamos a ver si tiene pila de este lado tenemos Ryzen 4600 ahora Sync que bueno, eso es bastante bueno que nos ayuda con algunos purificados 3200 MHz de RAM DDR4 altavoz certificado por DTS de este lado tenemos pues una salida de ventilación de este lado también otra la verdad es que queda bastante bien se necesitan las dos manos, lamentablemente para abrir y cerrar el equipo voy a intentar prenderlo si no, voy a intentar ok, está completamente muerta así que bueno, pues al parecer ya está cargando voy a dejarlo unos segundos de este lado si pueden que se fue a la luz de este lado es porque la apague para conectar precisamente la computadora de este lado tenemos una línea periférica toda en color rojo que realmente creo que el rojo se va a volver mi color la Canon M50 de hecho tiene la correa de Canon y no me gusta usar la correa pero en el caso de usar el 22mm y tenerla en la mano se me hace resbaloso entonces tiene que tener la correa el tripie que ya vieron en el video es de color rojo por la oferta que ya les había explicado entonces también otra cosa de color rojo y pues ya tengo el laptop con la línea periférica de color rojo no así tengo también mis periféricos que son RGB pero que pues bueno, puedo poner de color rojo si es que así lo quiero bueno, prendemos la computadora wow ya empieza aquí el locurote de colores locurote de colores se apaga otra vez vamos a ver que tanto tarda en encender recuerden que es la primera vez que enciende veo que el RGB es bastante potente incluso que tengo esta luz bastante fuerte de hecho a mi lado tiene el teclado recordemos que como es una laptop que se compró en Estados Unidos no tiene la tecla N pero eso se puede configurar realmente a mí no me interesa muchísimo la tecla N y bueno tenemos pad completo tenemos el teclado numérico completo tenemos un pad relativamente pequeño por así decirlo ¿está tardando algo en cargar? no sé qué está pasando vamos a esperar tantito seis núcleos dice acá dice hasta 85% más rápida seis núcleos respecto a la Intel porque ya nadie compra Intel en estos días 144 Hz este panel el panel es muy criticado es un panel Full HD de 144 Hz pero con una cobertura del gamut de color de solamente 65% ya en este gamut empezamos a ver un poquito de más color aquí ahora sí con un 100% de CRGB o de DSi P3 pero bueno si vienes de una computadora de escritorio que realmente no era la gran cosa pues tampoco te va a venir mal son casi 280 nits de brillo máximo en la pantalla de hecho está clipeando toda la pantalla si verdad ya está bajando un poquito más el brillo y la voy a configurar en este caso lo voy a poner todo en inglés es porque bueno es una prioridad para mí tener al inglés bueno entender al inglés pues ya se terminó de configurar de hecho traje el mouse para que se vea cómo queda con otro RGB probablemente lo tenga todo en rojo y ya sea el color de marca porque tengo todo en rojo cabe mencionar que en lo que me he dado cuenta en lo que lo he testado apenas tocarlo es que las huellas se quedan bastante fuertes en el plástico que está en toda la parte del keyboard el keyboard también tiene un poco de pandeo cuando lo dejas un poco caer el dedo sobre el mismo no así se siente frágil realmente se siente bastante bien la pantalla si bien no es muy buena tiene ángulos de visión bastante bastante buenos junto con el brillo el brillo son como 280 nits se ve bastante bien de hecho está clipeando en la cámara y también hablar de que el RGB se ve bastante cool no me acuerdo cómo era el RGB pero bueno tendrá que tener su rollo espero que les haya gustado mucho este video recuerden que en al menos un mes voy a subir la review completa de este equipo que me ha parecido que no me ha parecido me falta algo pues lo voy a regresar ya sabemos que tenemos la garantía de Amazon.com y bueno espero que les haya gustado este video y bueno los espero en un nuevo video de otro periférico computadora laptop o lo que sea